Bien loco. Sí, sí, es muy fuerte. El mate sí me pone, pero como, yo creo como cocaína. Ay, cálmate, ¿tanto así? Sí, 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 así, pero bien, bien, cabrón, así terrible, me pongo todo nervioso y todo paranoico. De por sí. De por sí, imagínate, imagínate. Todo te da ansiedad. Todo me da ansiedad, imagínate, con el mate, sí, este, y ya lo sabía, se va muy bien y todo el rollo, pero no, sí me, sí me, me, este, me, me, me rebasa. Ay, es silenciado. No le apagues, no le apagues. No te censures. No te autocensures. No, porque si no, luego, como traen, traen, traen audífonos, luego la sonada sí suena bien gacho. Ah, bueno. Yo estoy muy bien, Marcela, yo, yo estoy muy bien, la verdad, muy contento de, de poderte saludar. Igual. Este, no sé, no sé si Micha esté contenta también, pero pues esperemos que sí. Más o menos, más o menos, la verdad. Más o menos. Bueno. No mucho, no, 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 no. Al contrario, eh, agradecerle muchísimo a Marcela que aceptara la invitación así, en estas condiciones, en estas circunstancias, pero bueno, pues así es la, la vida. Pues ya empezamos, ¿no, Maestro Boone? Yo creo que ya. Yo diría que sí, porque si no, este, hay, hay, hay mucho que platicar. El tiempo es oro, además. El tiempo es oro, hay mucho que platicar, y, y, pues, pues, sí, agradecerle a Marcela las condiciones de la invitación, y, pues, este, y, pues, en honor a, a las condiciones, pues, empezamos a platicar con mucho gusto. Pues, bueno, aquí nada más vamos a hacer una pequeña pausa para que cuando editemos esta cosa pongamos nuestra rúbrica y ya seguimos. Entonces, pausa y ya seguimos. Pausa, pausa, pausa dramática, pausa dramática. Y, bueno, pues, bienvenidos sean a un capítulo más de Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que increíblemente llega a su capítulo número cuarenta y uno, puedes creerlo, Maestro Boone. Pues la verdad es que, la verdad es que cuesta trabajo creerlo, pero sí, la verdad es que nos aventamos ya cuarenta y un programas y, y, pues, que sean más, cuarenta y un más y más allá. Pues ya veremos, ya veremos, porque al paso que vamos, al paso que vamos, quién sabe. Por lo pronto estamos súper, súper contentos porque en el marco de la décima edición de Ultracinema, que, como todos ustedes saben, está sucediendo y sucederá de aquí hasta que el final de los tiempos, yo creo, ¿no? Así como vamos. Para cómo van las cosas. Hasta que el cuerpo aguante. Exactamente. Entonces, ahorita estamos en una edición hacker también de nuestro querido podcast y nos vamos a dar a la tarea de invitar a los directores que, o los personajes que participan de alguna u otra forma en esta edición hacker. Y, bueno, hoy estamos de manteles largos, de plácemes y de fiesta porque tenemos en la cabina de Nada es Original a la muy, muy querida y admirada Marcela Cuevas. Pues ahora sí que en estos tiempos que repites, es la segunda persona que repite el podcast. Eso está maravilloso. Y, bueno, antes de seguir con nuestro choro, bienvenida Marcela. Muchas gracias. No, pues también para mí hay manteles largos aquí. Sí, ya te vemos que estás con toda la actitud. Tu look está brutal. Pues sí, muchas gracias por la invitación. Ya saben que yo me siento muy orgullosa y honrada de ser parte de la familia Ultracinema. Y más, pues en esta edición tan importante en estos tiempos. Pues muchas gracias. No, pues la verdad sí nos hace muy feliz. Bueno, Maestro Bunt, ¿qué por acá? Pues claro que sí, porque así como lo ha dicho Marcela, pues sí es Ultracinema. Es una familia y Marcela, pues es uno de nuestros miembros más queridos, más admirados. Y pues me da mucho gusto. La verdad estoy muy, muy contento. Y también cabe mencionar, pues agradecerle a Praxedis Razo que nos haya cedido el Zoom para poder grabar este podcast más pirata, pues para no interrumpir. Porque luego nuestros invitados, nuestras invitadas. Sí, están ya bien apasionados. Se inspiran y tenemos que cortar. Y la verdad es que luego está bastante... ¿Pero dijiste se piran? No, se inspiran. Se inspiran, se inspiran, pero también hay quienes se piran. Hay quienes se piran, ¿no? Hay quienes se piran, sí, sí, sí. Se inspiran. O sea, podemos hacer el neologismo y ponerle ins entre paréntesis y ya quedamos como para quien le quede el saco, ¿no? Sí, porque digo, hay películas muy piradas, ¿no? La neta. La neta sí, la neta sí. Tenemos que reconocerlo, pero bueno. Oye, ahorita que decías esto de la familia, tienes toda la razón. Esto del cine experimental es como una familia, ¿no? Hay parientes a los que no quieres tener ni cerca, ¿no? Exacto, exactamente. Hay parientes que te da mucho gusto ver. Hay otros que ni en Navidad, así como ni a fin de año, ¿no? Y hay parientes a los que tú ves y los dejas de ver mucho tiempo, pero como si no pasara el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Está muy bien, ¿no? Pero bueno. Luego hay unos que ni conoces, ¿no? Dicen, ah, yo soy tu pariente. Te sorprendes, ¿no? La verdad es que nos ha servido mucho este podcast para descubrir de repente, o sea, gente que sabíamos que era nuestro pariente, pero no sabíamos qué tan cercano era, ¿no? Eso está lindo. Pero bueno, Marcela. Está muy bonito, eso está muy bonito. Bueno, y ya nos piramos, ya nos piramos. Marcela tiene un lugar especial en esta familia porque ahorita, bueno, ya platicamos la otra vez un poquito de cómo empezó, cuáles fueron sus motivaciones y todo. Y ahora, bueno, la cita es un poco hablar para hablar en particular, aunque por supuesto, como saben, en este podcast nada es serio, nada es, todo es, pues más bien así como vaya fluyendo nuestro libio albedrío. Pero bueno, para hablar de tu pieza, Colonizador Incrustado, que, como saben, es parte de la selección oficial este año y que espero que ya los que nos estén escuchando la hayan visto a través de nuestro portal. Entonces, bueno, primero, Marcela, quiero que nos digas cómo ves esta onda de los hackers. ¿Tú te sientes de alguna manera hacker? Sí, yo me siento muy hacker. Les voy a contar unas intimidades. ¡Ay, caray, súbanle! ¡Súbanle el radio! De eso se trata este podcast, de hecho. Para ya entrar de lleno a lo hacker, pues hablando como de un hacktivismo emocional, por llamarlo de una manera, pues yo tuve una experiencia, viví en algunas comunas anarquistas en Francia cuando tenía 27 años. ¿Cuántos años tienes, Marcela? Tienes como 25, ¿no? Tengo 35. ¡Ay, caray, no! Te ves como de 25. Perdón, perdón, te interrumpí. La historia de mi vida. Es bueno y malo. Este, pues, entonces, pues, estando en estas comunidades donde, pues, el hackeo se utiliza mucho, de muchas formas, para mí, pues fue un choque y quiero llevarlo hacia el colonialismo específicamente interno porque primero me di cuenta que, pues, yo no estaba suficientemente politizada, ¿no? Por ejemplo, yo llego a esta comuna en Francia y entonces había como esta fiesta donde varias comunas se reunían y hablaban como de las problemáticas en las que trabajaban y entonces me dicen, oye, pues puedes, te podemos traducir, tú puedes hablar de tu comunidad, tú puedes hablar de México, de las problemáticas y de los acuerdos de San Andrés y yo en ese momento yo no tenía idea de qué eran los acuerdos de San Andrés, no tenía relación con el zapatismo, entonces me sentí, pues, muy, pues, muy avergonzada, ¿no? Porque como estos franceses sabían más de mi historia territorial, no es que uno se quiera casar con una patria o con una nacionalidad, pero fue así, ¿no? Entonces, como que primero yo me siento hacker en ese sentido, ¿no? De traer esta emocionalidad, traer el trauma de sentir que no conozco nada a empezar a hackear mi propia historia, ¿no? Y entonces cuando hackeo mi propia historia me doy cuenta de que hay esta, bueno, de lo que ya sabía, ¿no? Pero uno a veces es raro, ¿no? Como a veces uno uno olvida o omite cosas que son muy importantes específicamente al crear sin experimental. Y para mí que, pues, el eje autobiográfico es, pues, un pilar y fuente de inspiración continua, pues, entonces me doy cuenta de que, claro, soy tercera generación zapoteca, que a los 12 años mis abuelos me intentaron enseñar esta lengua y por estar tan colonizada porque yo vivía en la Ciudad de México y lo que necesitaba era aprender inglés, pues, dije, no, yo no quiero aprender zapoteco, yo quiero aprender inglés, ¿no? Como para qué voy a aprender zapoteco. Entonces, como genera un trauma, ¿no? De negar ese conocimiento, de negar esa cosmogonía, pero, bueno, tampoco hay que ser tan duros con uno, entonces el arte sirve justo para reparar todos esos traumas y es donde ahí empiezo a trabajar la colonización, ¿no? También porque, pues, no sé si como como parte de esta o no sé por qué, pues, muchas de mis parejas o muchas de de mi comunidad cercana, pues, son extranjeros, ¿no? Entonces, más ahí como que me daba los latigazos tenemos de conciencia de que por qué soy así, por qué soy tan colonialista o cómo, desde dónde lo podemos ir como desmenuzando. Y entonces, bueno, esta pieza surge de una investigación, pues, que viene de de una de una separación, ¿no? Que hacen específicamente Cristóbal Colón cuando llega, se para entre el buen salvaje y entre el caníbal, ¿no? El buen salvaje es este que se deja explotar, que se deja este mandar, que se deja dominar, que que se deja matar, que se deja quemar, etcétera, ¿no? Y y por el otro lado tenemos al caníbal que pues ese te come, ¿no? Ese no se deja explotar, no se deja dominar, ¿no? Entonces, a los caníbales se les empieza comieran carne o no, tal cual, humana, se les empieza a generar este, esta, este discurso, esta mitología en donde hay que eliminarlos, ¿no? También como una estrategia justo, otra vez, mitológica, de, bueno, entonces al buen salvaje lo salvamos, entre comillas, o lo tenemos de carne de cañón, y al caníbal, pues, lo, lo, lo matamos, lo eliminamos, lo erradicamos y le tememos también, ¿no? Desde infundir este miedo hacia el otro, hacia la otredad, que es mucho de, pues, de lo que pasa en el, en el epistemicidio, ¿no? Tengo miedo al otro y entonces lo elimino en vez de tratar de comprender. Y bueno, esta, esta separación de, entre el bueno y, y, y mal salvaje, por llamarlo de alguna manera, pasa, pues, por mí todo el tiempo, ¿no? Esta lucha interna pasa dentro de mí, en mis emociones, en mi, en mi racionalidad y entonces hay que expulsar eso, hay que, hay que trabajarlo y qué mejor, pues, que con el cine experimental, ¿no? Y pues, para eso, pues, la, la forma en la que yo trabajo es generar un poema y, y después pasarlo a, a, a cine experimental, ¿no? entonces, como en ese salto de formatos, eh, me quiero también apropiar o, o hackear la idea de, de la imagen pobre, de esta realizadora alemana, Ito, que, que, pues, dice que esta, que la imagen pobre es esta copia en movimiento, es esta imagen, eh, pues, que tiene baja resolución, esta, esta, tiene una frase que me gusta mucho que dice que la imagen pobre es la basura arrojada a las playas de la economía digital, entonces, eh, pues, a mí que me encanta trabajar con la basura, pues, queda perfecto, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos en este, en esa, en esa economía digital, en esa, en esa basura de, de la playa, de las playas de la economía digital, pues, las imágenes libres, ¿no? Entonces, empiezo a buscar en estos archivos y, y me doy cuenta también que hay una colonización de estos archivos, ¿no? Que, que buscando como imágenes que pudieran ilustrar esta pelea interna o esta colonización interna, eh, que son libres, que estas imágenes son libres, pero que muchas editoriales se las apropian y hacen versiones de lujo de solo estas compilaciones, ¿no? de archivos, entonces, es interesante cómo ni esas imágenes que son muy poderosas, ¿no? Que ilustran el canibalismo o que ilustran la colonización no nos pertenecen, ¿no? Pasan por este, por este filtro en donde se venden como objetos de lujo. Entonces, tomo estas imágenes y empiezo a jugar, eh, pues, primero, eh, con, con la pantalla de la computadora, que es, pues, mi primer recurso, y después, con, pues, fuentes análogas que, que son acetatos, ¿no? Entonces, imprimo como todas estas imágenes que se refieren al caníbal, que se refieren a los monstruos, y, y hago como esta superposición generando un video collage, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo porque creo que ya, no, 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 ahora sí que, para eso, para eso, le, le decimos a Praxis, échanos la mano, para que no te, no te interrumpamos en ningún turno, ahora sí que, ya agarraste, este, vuelo, dale, dale, este programa. A mí me, me, me gustaron particularmente dos, dos, dos términos que, que utilizaste, hackear la historia o hackear la historia personal en, en particular, pero yo creo que es bien interesante esto de, de, pues sí, de, de, de alterar de algún modo nuestra historia porque existe la historia con H mayúscula y las historias con H minúscula, a mí me pareció bien interesante esta, esta, esta propuesta que, que nos haces y también reparar traumas, ¿no? Yo creo que, yo creo que es, es, es una, es una cuestión bien interesante que yo creo que eso, eso en determinado momento nos, no, no, pues nos une, ¿no? Porque, pues finalmente en, en mi práctica también eso es como un poco lo que, lo que, lo que he tratado de, de hacer un poco y el cine experimental creo que es un medio, un medio, pues ideal para, para esto, ¿no? Entonces, este, pues está, está, está bien padre, ¿no? Trabajar como, como con estos, 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 eh, conceptos, ¿no? Este, eh, no sé, este, no sé a dónde iba la pregunta porque está, noté, pero ya no, ya, ya se me fue la pregunta, pero bueno, ya vendrá, ya vendrá en algún momento. Vendrá, ya vendrá. Ya vendrá. Sí, sí, pues justo en relación que yo también, pues me, me inspira, ya sabes que me identifico mucho con, con tu trabajo, maestro Bunti, también, eh, pues creo que es una resistencia y creo que el hackeo tiene mucho que ver con, con la palabra resistencia, aunque ya la hemos escuchado y sea un, sea un poco desdibujado, pero creo que, creo que, eh, muchas de las cosas que, que nos oprimen como sociedad es justo el acceso a una salud mental, por ejemplo, ¿no? es algo que solo nos llega a, a, pues a alguien que tenga el privilegio de poder, pues encontrar, o, o puedes encontrar terapias accesibles, pero el terapeuta a veces no es bueno, o no hay esta educación de, de la comunicación emocional entre las familias, o hay este como, pues sí, bloqueo, ¿no? a la emoción, porque, pues la emoción te puede hacer no funcional y pues al sistema no le, no le conviene, ¿no? Entonces también un hackeo cotidiano que creo que podemos hacer es justo esa resistencia de, hoy me siento mal, hoy estoy en duelo, hoy estoy enojado, ¿no? Como la enunciación, la solo enuncia, el, el solo enunciamiento de las emociones para mí ya es un hackeo cotidiano, ¿no? Entonces. Eso, eso, eso está sensacional, porque yo tengo de esas anécdotas, pues un cerro de esas anécdotas de, y, 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 y ahora que lo mencionas está, está bien padre, perdón, te, te interrumpí, pero si no se me, se me va la onda, y de hecho ya me acordé de la pregunta, porque hablabas hace, hace unos minutos, hablabas del, del poema, ¿no? Entonces, es, es bien interesante, y, y, y esa justamente es la, la pregunta, ¿cómo, cómo te acercas? Primero tienes como, como la cuestión literaria, ¿cómo te acercas a esto? ¿Cómo lo, lo, lo trasladas a, a imágenes? Eso me, me pareció así como, como, como impactante, porque son, como, como dices, son dos lenguajes distintos, y abordas primero uno, luego el otro, entonces me, me gustaría ver si nos puedes platicar como esa, esa, esa aproximación de, de, de estos dos lenguajes, porque además, lo, lo, lo menos sería, digamos, como, como ilustrarlo, lo literario, ¿no? Así como, si, 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 si dices, no sé, este, por decir algo, rosa, y presentas una rosa, es como, como una redundancia, pero, pero tú lo trasladas, y en particular en este trabajo que, que, que está en la, en la selección oficial, en particular en este trabajo, pues haces como, como una especie de traducción, no sé, me gustaría si nos podrías platicar un poco, esta relación de dos medios, que son, pues, pues hasta cierto punto muy dispares, ¿no? Sí, sí, pues yo también no quiero llamarlo ilustración, más allá es como, disciplinas intermedial, pero lo podemos, o lo, o lo puedo explicar de una manera en que funcionan los, los dos en paralelo, son dos lenguajes poéticos que van en paralelo, ¿no? El lenguaje poético, literario, de la escritura, o de la palabra como detonante, y la poesía visual, que también desde la imagen detona, y es un acompañamiento, es una danza entre estas, entre las, entre estas dos, entre estos dos lenguajes poéticos, más que una ilustración. Pero además ya, ya, ya mezclaste otro elemento, la danza, ¿no? Que es como, como esta amalgama, y además, eh, está, está bien padre, porque, porque tu trabajo, o sea, en general tu, tu, tu trabajo, pero también, este, este que tenemos en, en la selección, tiene, tiene un ritmo, ¿no? Que es muy poético, tanto en lo visual, como en lo, pues, lo literario, ¿no? Entonces, este, pues eso, eso está, está bien padre, ¿no? Como esta mezcla, este hackeo a los, a las disciplinas, ¿no? Sí, exacto, el hackeo al, al límite de las disciplinas, o sea, que la disciplina no nos diga en dónde acaba, o ahí donde acaba, la hackeamos y la amalgamamos con otra, en una danza continua, eso, eso me gusta. Oye, y lograr todo eso en piezas cortitas, porque eso es como un poco tu, tu, yo, yo me atrevería a decir como tu, tu propuesta, ¿no? O sea, no tienen que ser películas de dos horas, ni súper complejas, ni, o sea, son, como yo diría, píldoras de sabiduría, de alguna manera, son piezas súper cortas, debe ser más complejo, ¿no? Súper, súper, es un espacio muy pequeño de tiempo, en el que tienes como para volcar todas estas ideas, ¿cómo, cómo lo has logrado? ¿Cómo es el proceso para llegar a ese punto, en donde resumes de tal manera que, que todos entendemos por dónde va tu, tu, tu proceso curativo, y, y al mismo tiempo, bueno, pues, es, vuelcas un cúmulo de información que, que difícilmente podríamos, digo, los que no tenemos tanta práctica, a lo mejor, estaríamos lo mismo, pero una película de seis horas, o diez horas, no sé. Sí, pues, fíjate que es justo también desde trabajar el trauma, como que siempre yo hacía cosas cortas y me sentía mal por eso, ¿no? O sea, como que en vez de verlo como una potencia, antes lo veía como una falta, ¿no? de, pero, ¿por qué mi película puede durar dos horas? ¿O por qué siento que está terminada aquí? Entonces, primero fue para eso, ¿no? Para eliminar otra vez el trauma, para hackear el trauma, y decir, ¿no? Está bien el tiempo en el que yo considere si es un minuto, diez segundos, eso es lo que tiene que durar. Y después también porque, pues, vivimos en el mundo de la inmediatez, vivimos en el mundo del scroll, vivimos en el mundo del zapping, y entonces en este mundo, pues, hay que ser directos, ¿no? En una clase de gestión cultural que tuve alguna vez, nos dijeron, ustedes tienen que atrapar al espectador, con su producto cultural, bueno, ahí lo llamaban producto cultural, pero más allá de producto cultural o no, ustedes tienen que atrapar al espectador en menos de tres segundos, porque si no, el espectador ya cambió de página, ya cambió, entonces como que eso se me quedó muy guardado, y empecé a pensar en, pues, el déficit de atención, ¿no? Que ahora nos crea la internet, ¿no? Entre muchas otras cosas, y creo que por eso me gusta mantener piezas cortas también, ¿no? Donde, como tú dices, hay como esta, este, este, lo que entra rápido y sale, y, y ni siquiera se sabe cómo llegó y cómo se fue, pero me gusta esta idea de, justo como tú lo decías, píldora, o como una inyección, o como algo que, que una red momentánea que te atrapa y luego te deja salir y te queda como esa sensación, pues, de, de seguir buscando o indagando, pero ya con tus propios medios, ¿no? Tiene también que ver con la relación que yo quiero establecer con el espectador, de, de ser un espectador crítico, creativo, eh, en donde más que, pues, pasivo, se genera un diálogo, y este diálogo, pues, es justo eso, ¿no? Si te interesó, pues, hay un anzuelo en el que, pues, casi que tú puedes responderme con, con otra, con otra videopoesía, ¿no? O eso es más o menos de, de lo que pienso que se trata. Estás, estás en, en, en silencio. Me hierve el buche de gusanos. Te decía que. O hiciste, o hiciste voto de silencio. O voto, no, no, no sé, estaría interesante. Te decía que, que estaba maravilloso esto que nos contabas, y me gustaría saber cómo le ha ido a esta pieza, a participar en otros festivales. Yo te veo muy activa, participando aquí, allá en, en diferentes, porque bueno, aparte eres polifacética, ¿no? Tienes esta, ya lo, ya lo, ya lo platicábamos un poquito. Esta cuestión poética, esta cuestión de los títeres también, este, no sé, como que, andas, andas muy activa en esta, en esta, en este periodo. Bueno, pues a esta, a esta Panchito, que ya lo conocí en mayo, entonces. Exacto. Efectivamente. Perdón, perdón, perdón. No, pero de esta pieza quería saber cómo, cómo, cómo las, las has compartido en otros lados, cuál ha sido la respuesta. Pues, pues no, ustedes tienen la primicia mundial. Bellísima. Eso está genial. bueno, qué honor, es un honor saber eso. Eso, eso nos gusta mucho. de verdad, de verdad, de veritas, yo quiero mucho a ultracinema, y siempre en mi calendario, pongo que en noviembre, o que va a llegar ultracinema, y entonces yo me mentalizo, para ahí tener un estreno, o algo específicamente, para ultracinema, porque para mí, pues siendo el festival, de cine experimental más importante de México, pues no puedo estar fuera, ¿no? Entonces, para mí es como esa, esa búsqueda de siempre tener una presencia ahí, y pues no, hasta ahorita no, no ha tenido ninguna otra presentación. Espero que sí las tenga, pero hasta ahora no. Buenísimo, Marcela, pues muchas gracias por, por el honor, la verdad, nos, nos hace muy feliz escuchar eso, y bueno, ya, este, seguramente, pues tendrá también su, su recorrido, y, y bueno, le va a ir de maravilla, porque es una, una pieza muy, muy interesante. Y bueno, yo tenía una pregunta, pero ahorita con, con el, yo soy, yo no soy como, estas personas que pueden hacer muchas cosas a la vez, y, yo tampoco. Algo me parpadeó aquí, que me, me bloqueó, pero bueno. Yo tampoco. Pero a lo mejor Carla, tiene algo que, este, chismearnos. Hola Carla, espero que andes por allí. Sí, ya le, le había. Sí, aquí ando. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien, ¿Tú qué tal? Estoy escuchando. Me parece muy bien. Sí. Sí, Iván. Hola Carla. Hola. Pues estaba escuchando ahí la entrevista a Marcela, este, esto que preguntaba, ficha de las piezas cortas, es curioso, porque yo me identifico un poco con lo que decía Marcela, en el sentido de que yo suelo hacer, o sea, cuando son piezas visuales o sonoras, normalmente mis piezas son cortas. Nunca lo he pensado como una cuestión de, de atrapar al espectador, simplemente es como una cosa que sale, ¿no? Es de aquí a acá y se acabó, ¿no? Y este, pero sí, eh, me parece interesante que algo en lo que coincidía era esta onda de pensar, cuando ya la tienes hecha, decir, no manches, es tan cortita, ¿quién la va a querer ver, no? O sea, o no tiene ese valor porque es muy corta, ¿no? Entonces, pues ya en mi caso, yo muchas veces las he dejado guardadas, justo porque hay esta parte, ¿no? De, de, de esta, de esta idea que, que se ha hecho sobre, no sé, o uno mismo, igual sus propios traumas, ¿no? De, ah, no es que tendría que ser más largo, sino no vale. Sin embargo, yo, en cuanto vi la pieza de Marcela, pensé lo, o sea, pensé, qué chido, está cortita, pero no por la onda de, ah, ya no me, tardé mil horas viendo esto, así, ¿no? Sino, sino como en una identificación también de decir, pues sí, es que los mensajes que quieres dar a veces pueden ser sumamente sintéticos y muy directos, ¿no? Y me gustó mucho justo este, este poema, ah, yo tenía como una duda, que veía que pues el texto está más bien en subtítulos, ¿no? De hecho, cuando lo empecé a ver, no tenía el sonido, entonces ahí le piqué así para poder escuchar, y bueno, y solo está el sonido, ¿no? Este efecto, entonces, y mi pregunta es, ¿por qué lo hiciste así? O sea, en el sentido de que tal vez hay banda que de repente, ah, lo voy a ver, pero ni lo ve y solo lo pone y solo lo escucha y ni siquiera ya leyó el poema, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tu decisión de ponerlo en texto? O sea, es sorpresivo hasta cierto punto que sea el texto escrito, pues, ajá, ¿qué por qué se pasó ahí? Sí, pues primero para volver un poco nada más rápidamente a la temporalidad, también quisiera decir, pues, que uno de mis ejes de trabajo es pensar todas las piezas como piezas abiertas, ¿no? porque como artistas o como creadores a veces podemos tener esa neurosis o esa o ese miedo, no sé cómo llamarlo de, bueno, ya se cerró y entonces, pues ya dije lo que dije como lo dije, entonces, si algo está mal, pues ya sí quedó sellado para siempre como cicatriz o no sé, entonces, para, para quitarme de eso, también aunque una pieza sea presentada o algo, siempre queda como esa posibilidad de volver a ella, a trabajarla, a extenderla o a cambiarla o a modificarla o a seguir trabajando en ese eje temático, entonces, bueno, eso por, por la temporalidad y pues también me gusta esta pelea, o sea, en, en esto que, que hablaba de esta, de esta lucha interna, de la que quise hablar y, y creo que mis piezas también me gusta que, que pues como son cortas, tal vez puede haber este diálogo o pueden enfrentarse a una opinión sobre el tema, no, ya, ya puesto como un punto y entonces desde ahí se expande, en esta lucha interna también me gustaba pensar ponerle el subtítulo como esta, como esta lucha, como este reflejo entre la imagen y el texto, ¿no? Entonces no solo quería hablar de la lucha, o sea, quería reflejar la lucha interna entre, la lucha en que tenemos entre la imagen y el texto, entonces, bueno, no sé si, si respondí a tu pregunta. ¿Si respondió? ¿Ya no, ya no supe? ¿No estás poniendo atención? Ah, pues no, que no fue. Sí, no, sí respondió, ¿cómo no? Ah, ok, ok. O sea, es un reflejo pues de este mismo rollo en que está en los, todas las demás piezas, ¿no? Una lucha interna, entonces de algún modo también de forma plástica, por así decirlo, está reflejada en esta pieza. Oye, oye Marcela, ¿y cuál es tu película favorita del mundo mundial? Esa que dirías, esta me llevo a una isla desierta o me voy a vivir a la punta del cerro más alto y solo me voy a llevar esa película. Ay, no, qué pregunta tan difícil, Misha, me acabas de hacer. Pues yo tengo varias, pero, pero por ejemplo, ay, se me olvida, soy malísima con los nombres de directores, pero seguro ustedes saben quién es el director de Max Monamur. Esa me gusta mucho. Ok. Me gusta mucho porque, pues justo habla de, de la, de, de un ejemplo de, de cómo se puede caer el antropocentrismo, ¿no? Pues habla de esta relación entre, entre un chimpancé con una mujer, ¿no? una relación amorosa. Entonces, pues me gusta mucho como, como metáfora y como algo muy, muy inmediato de cómo podemos relacionarnos con otras especies al grado, pues amoroso, sexual, ¿no? que es lo que plantea esta, esta película. Entonces, esa es una, pero, pero en general cambia, cambia dependiendo también mi estado de ánimo, pero esa es una que siempre me saca una, una, una sonrisa. Guau, pues es nada más y nada menos de Nagisha Oshima. Sí, El director del Imperio de los Sentidos. Sí, y digo, si vimos el Imperio de los Sentidos, no, no, no sé, no, ya me dieron ganas de verla, no, no, no la, nunca la he visto. Vean, pero en este momento procedo a mi base de datos hacker para buscarla y encontrarla y verla, porque suena, suena interesante. ¿Usted no nunca nos ha dicho cuál es su película favorita? ¿Cómo no? En varias, en varias, este, en varias. Ah, bueno, entonces ya, ya no nos digas, no importa. Programas de nada es original. Yo me llevaba In the Moon for Love. Ah, claro, por supuesto. O, o, hablando de duraciones, este, supongo que la isla desierta tendría, pues, energía y recursos limitados, entonces me llevaría Meshes of the Afternoon. Ok, ok, pero una copia en 16, ¿no? Para que la puedas ver. Una copia en 16 para que la pudieras seguir, seguir viendo, efectivamente. Además, esta, esta, esta cuestión de, de, de la duración, es, es como, como, o sea, ya hacer un corto, ya es como un hackeo al cine hegemónico, ¿no? Porque finalmente. Totalmente. El cine hegemónico nos exige presentar un mínimo de tiempo en pantalla para poderla programar, para poder vender palomitas y fregadera y media, y entonces, pues ya hacer un corto ya es una cuestión como, como contestataria, ¿no? Entonces me parece bien interesante, retomando un poco lo que, lo que preguntaba, lo que preguntaba, lo que mencionaba Carla hace, hace unos minutos. Entonces, pues, pues, sí, yo creo que mejor me llevo Meshes of the Afternoon para ser contestatario. Y, y, por ejemplo, hablando, regresando a esto de la duración, eh, que, que has visto, por ejemplo, Berlín, Alexander Platz. Sí. No sé si lo has visto, que son como 200 horas o no sé. Sí, he visto, he visto La Flor también, que creo que es la segunda más larga, que son 16 horas, si no, si no me equivoco. ¿Y qué opinas de estas pelis? Pues, me gustan también, o sea, realmente cualquier formato que se salga de la hegemonía, me gusta. Pero sí, también creo que, que la continuidad ahí se rompe, ¿no? Por ejemplo, yo vi, entra más o en el formato de serie, ¿no? Porque obviamente esta, esta película, la de 16 horas, pues yo la vi en una semana, no la pude ver en un, en un día, ¿no? Entonces, como que ahí se rompe, lo cual nos da también pautas interesantes, ¿no? Para retomarla o para, para volver a ella. Entonces, creo que por ese lado tiene, tiene, pues, o sea, como, vuelvo al punto, ¿no? Cualquier hackeo a, a lo hegemónico es, es digno de, de volver, eh, voltear a, a ello y, y pues preguntarse por qué, por qué es así o por qué no. Aunque también en otro sentido, pues estas películas de larga duración ya nos hablan también, pues, de un capital importante, que pues a veces, pues uno no cuenta, no cuenta con ese capital, ¿no? Para desarrollar 16 horas o, o, o pues se lleva, sí, ese, ese capital, ¿no? ¿Dónde está, dónde está la economía o dónde está el capital? Creo que, o, o cómo se refleja en la producción de, de una pieza cinematográfica es lo que podría, podría ponerse ahí como, como punto de reflexión. Yo una vez leía una entrevista a ese cuate, porque justo le preguntaban sobre este rollo de sus películas tan largas, ¿no? ¿A cuál cuate? Pues a las, ¿qué? Ay, no manches, no me traigo en su nombre, nunca le puedo decir, pero la onda es que, él decía, o sea, le preguntaban así como que, bueno, pues, oye, es que está, o sea, realmente tú obtienes dinero de esto, ¿no? Porque, finalmente son películas muy largas que no obedecen un formato cinematográfico, pues, normal, ¿no? Para el cine, que se puede ver, que la gente va, en efecto, como dice Bunt, van, compran sus palomas, a la vuelta de hora y media, ya están afuera, ¿no? Y, y le decía, y él, pues, contestaba que, que él en algún punto había decidido hacer sus películas así largas, que para él era esa la vida, y que si había o no dinero, o si podía o no hacerlo, no le importaba, finalmente lo iba a lograr eventualmente, y que curiosamente esa determinación, pues, le ha llevado a ser reconocido, o sea, él no lo decía en este plan de, soy reconocido y soy famoso, y entonces, no, sino, y qué chido, ¿no? Sino, como decir, pues, es en lo que yo creo, y como creo en esto, eventualmente, aun cuando me las vi negras muchas veces, funcionó, ¿no? Y yo voy a seguir haciendo películas como sienta que tenga que ser la duración, no me importa, el, como el canon de, ah, tiene que durar tanto, tiene que durar aquello, ¿no? Para poder entrar a, y pues sí, que pues muchas veces le habían mentado la mamá, justo por eso, ¿no? Porque decían, oye, no manches, ¿no? Es que una película, ¿no? Pero aun así, no sé, o sea, a mí eso me sorprendía, que el cuate logró, bueno, ha logrado mantenerse como un referente, etcétera, ¿no? O sea, y pues hasta cierto punto, sí, vivir a veces de ello, o sea, es, es algo curioso, es extraño, porque no, o sea, como dice Marcelo, pues no te puedes echar una película de seis horas en un día, o sea, o igual y sí, pero ahí la dejas corriendo y te vas y regresas, no sé, ¿no? Pero mantener esa continuidad. Sí, sí, es interesante ahí lo que tú decías de que el cine como la vida, ¿no? Porque pues ahí ya estamos hablando de mímesis y para mí es algo que, que es muy hegemónico, ¿no? En el sentido aristotélico. Y entonces, para mí justo la riqueza o una de las riquezas del cine experimental es que rompe o busca más allá de esta mímesis y a la vez la nutre. Entonces, eso, eso se me hace interesante. Y también, pero, pero hablando justo de este autor que creo que es Mariano, se me olvida la fecha, pero bueno, hablando justo de este autor, también, también me gustaría retomar justo su estructura, ¿no? Porque justo en esta película de 16 horas, él, él puede, el nombre lo dice, ¿no? La flor y entonces dice que empieza por el tallo, luego pasa por los pétalos, ¿no? Hasta llegar al centro. Y entonces creo que estas estructuras son muy ricas, ¿no? Y, y esto es justo también otra vez lo que hackea el cine experimental, hackear la estructura, hackear la presentación del contenido, hackear la temporalidad, hackear el trauma creativamente, la reparación creativa, ¿no? Entonces por ahí hay muchos puntos de hacktivismo que nos da. Esa frase que acabas de decir está bastante llegadora para reapropiársela. Reaprópiate la mente. Yo quiero decir una que siempre me reapropio, que no sé si, bueno, la escuché de ti, que dice que la imagen es de quien la trabaja, esa siempre me gusta decir. Sí, 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 bueno, vamos a hacer intercambio, yo voy a decir la, este, ahí hasta se me olvidó que dijiste la, 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 la creación curativa, la reparación creativa. Esa reparación creativa, eso está bueno, porque sí, sí, ya hemos visto en, en otros capítulos de este podcast, cómo, cómo puede ser terapéutico, ¿no? Ayer mismo en la, en la, bueno, el día pasado, donde estuvo nuestro primer rizoma, de los, los artistas invitados, decían que también, les preguntaba a Pablo que como, para qué hacer esto, ¿no? Para qué hay que crear, o como, para qué nos sirve, para qué le sirve al mundo. Entonces, de alguna manera, pues ellos contestaron que, el hecho simplemente de, de hacer arte ya, ya es, ya, ya es necesario para la vida, ¿no? Ya, ya, ya no, independientemente de si lo, si lo, digo ya, digo yo, si lo, si, dependientemente, si los demás lo entienden, lo aprecian, lo valoran, lo que sea que tú hagas, creo que empieza por satisfacer una necesidad tuya de, 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 de contar historias, lo decía también ayer, ¿no? O sea, nacemos prácticamente con esta necesidad de contar historias, ¿no? Todo lo que hacemos de alguna manera está ligado a eso. A veces, quienes estamos más cercanos al, al audiovisual, pues le damos de lleno a esa, a esa necesidad, ¿no? de, de, de contar historias, pero como que la humanidad está de alguna manera encaminada por ahí, y gracias a eso ha llegado a, a donde ha llegado, a veces es terrible el camino que ha tomado, pero bueno, así es otro, harina de otro costal. Pues muy bien, maravilloso Marcela, como siempre. El director que yo hablaba era del filipino. Ah, Love Dias. Love Dias. ¿Cuál? ¿Quién como? Love Dias. Ah, ok. O brillante Mendoza, que también se avientan unas películas así como kilométricas. Entonces, cualquiera de los dos, pero Love Dias creo que es el que más, más ha, ha estado en, en el, en el ojo del huracán, de la controversia. Ya. Sí, sí, y esto, perdón, y esto que decías de, de esta necesidad, para mí yo creo que justo en esta reparación creativa, que también lo hackeé de, de una psicoanalista, esta frase, nos hace menos violentos, y con eso yo creo que ya es un gran aporte a la sociedad, ¿no? Tenemos estas neurosis, tenemos estos traumas, tenemos estas dudas, miedos, inseguridades, etcétera, y al crear arte, creo que al menos se baja, aunque sea un, un poquito, aunque sea un, un escaloncito, se baja, y eso ya es un, creo que un, un enorme aporte a esta sociedad. Entonces, nada más. Sí, 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 como dice por ahí, la, la música avanza a las bestias, yo creo que el arte nos hace menos bestias, ¿no? O sea, a veces los, los animales sin hacer arte, son mucho más humanos, mucho más conscientes de, de su entorno que la bola de bestias con los que tenemos que convivir a diario. Sí, ellos son arte, ellos no necesitan hacerlo, yo ya lo soy. Exacto, exacto. bien dicho, sí, 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 bien, bien, bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón, Carla, llegas tarde, pero bueno, hoy te perdono, porque esta frase ya me ganó. Da, qué un buen balón. Pues bueno, maestro Bund, vamos a tratar, normalmente nos colgamos hasta que ya nos hartamos de preguntar sandeces, pero vamos a tratar de que estas conversaciones sean un poco más mesuradas, porque para no comernos todo de mandado y tener después oportunidad de seguir platicando con Marcela en el futuro, no le vamos a exprimir todas las preguntas en este momento, entonces creo que es un buen momento para ir cerrando, entonces díganos, digo, no sé Marcela, si tienes algo, algo, un pensamiento final para irnos con un, digo, ya tenemos un muy buen sabor de boca, pero para terminar la jornada, pues más, más alegres de lo que ya estamos. Sí, pues nada más decir que, pues hagan este hackeo cotidiano en sus vidas, de expresarse emocionalmente, invitarlos a eso, invitarlos a que vean Colonizador Incrustado, e invitarlos a, pues que sigan toda la programación de este gran festival, ultracinema. Y pues muchas gracias por la invitación, y pues siempre un placer de compartir con ustedes. No, pues gracias, gracias a ti Marcela por la visita y por tus palabras. Carla, ¿quieres cerrar con algo? Carla. ¿O no? O no, que calla, o toga. Ah, bueno, sí, bueno. Ok. Entonces. Bueno, yo voy yo, voy yo, pues. Pues como siempre digo, muchas gracias por tu tiempo, por compartirte con nosotros Marcela. Este, muchas gracias a Bund, a, a Praxis, ¿no? A Micha. Pero, pero, pero también, también. También, ah, sí, claro. No le cambié mi nombre hoy. No. No, eh, bueno, por la cuenta, a Micha, pues por ser siempre el que anda ahí, haciendo, que perdamos el tiempo. No, no es cierto, no, no es cierto. No, haciendo ahí, con tantas iniciativas y demás. Muchísimas gracias, y pues, también, este, en efecto, pues sí, hay que ver la pieza de Marcela, está muy interesante. Eh, son momentos de repensar, todo este rollo de la colonización, y justo hasta, hasta qué lugares llegan los más recónditos, que ni siquiera nos imaginamos, de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, es, eso es algo que me parece súper rescatable, y pues, muchas gracias, amigos. Gracias, gracias, Carla. Y, bueno, maestro, punto. Pues, pues igual, unirme a las, a las, a los agradecimientos, queremos mucho a Marcela, a Byron, por supuesto, a la cubita, que luego se asoma, en las publicaciones de, de, de Marcela y de Byron, y además es, este, es, es otra cosa que compartimos, un gran amor por los felinos, y cubita es, pues, un clon de, de yerbita, o al revés, quién sabe, entonces, pues es siempre grato, y ya fuera de, 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 de esta cuestión felina, pues muchas gracias Marcela, la verdad es que, pues, pues te, te admiramos mucho, te queremos mucho, y pues muchas, muchas gracias por, por compartirnos tu trabajo, compartirnos un poco tu, tu dinámica de, de trabajo, pues también insisto, en, en que vean, vean, el trabajo Marcela, vean nuestra selección oficial, que no es por nada, pero nuestros juradores, se rifaron una, una selección, así como, este, muy, muy bien, muy bien, pues elegida, y pues, pues muchas gracias, estoy, pues muy contento, siempre, el podcast más pirata de las redes, me, 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 me provoca, pues pensar muchas cosas, en torno de, del cine experimental, del arte, y por qué no, hasta de la terapia, que, que pues gracias a, a estas disciplinas, me han ahorrado, una la nota, y aparte, ahorrarme la, lo detestable, que son la mayoría de los psiquiatras, entonces, pues, vientos. Gracias Marcela, saludos a Bayron, caricias a la cubita, y pues, esperemos, eh, contar contigo, de nuevo, en el, en el futuro, para seguir justamente, pues platicando, de todos estos, temas, eh, locochones, que nos, que nos unen, y que nos, nos permiten, pues, pues, eh, cómo se dice, tener, recuperar nuestra sanidad mental. Exacto. Sí, sí, pues, buenísimo, maestro, es, efectivamente, eh, Marcela, pues se ha colocado, eh, de alguna forma, como alguien cercano al festival, esperemos que tengamos la oportunidad más adelante, pues, no solo de compartir sus películas, sino de hacer alguna otra actividad con ella, eh, y bueno, de entrada, esperemos que sobrevivamos a esta edición, y ya, ya veremos qué pasa en el, en el futuro, y bueno, ya para despedirnos, nada más quiero hacer unos anuncios para que nos escuchan hoy jueves, eh, no sé qué día es, jueves 9 de diciembre, que se supone que sale el podcast, tendremos más, eh, en la noche, eh, eh, los primeros dos conversatorios de nuestra, eh, serie, que se ya, que le denominamos Tertulia en negativo, en donde estaremos platicando con, eh, los directores de proyectos latinoamericanos, hermanos de ultracinema, ¿no? Entonces hoy justamente empieza esta tertulia que llevamos planeando, el maestro Bundy y yo, pues, desde hace como seis meses, o no sé cuánto, pero bueno, el caso es que ya, desde hace rato y finalmente va a suceder, es una verdadera fiesta para el cine experimental latinoamericano, nos reunimos por primera vez de diez proyectos, y, y algunas sorpresas ahí, eh, pues, para dialogar sobre, sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo, cómo es, resulta organizar unos eventos como en los nuestros, en nuestras condiciones, en nuestros países, entonces, bueno, no se los pierdan. La, eh, selección oficial está hasta el treinta y uno de diciembre, si escuchas esto después del treinta y uno de diciembre, pues, una pena, porque primero te tardaste en escuchar el podcast, de Marcela, que el texto tiene que ser al, al momento que sale, y luego, pues, te tardaste en ver la selección oficial, que estuvo más de un mes en línea, y bueno, pues, ahora sí que, lástima, como diría el viejo filósofo, lástima, Margarito, en fin, no se pierdan de las actividades, el próximo año tendremos un montón de cosas también igual de geniales, y esperamos verlos por acá en mayo, Marcela, eh, la invitación está más que abierta para que en mayo, si sobrevivimos a la variante Omicron, haremos, actividades presenciales, actividades presenciales acá en Tepoztlán, y pues nada chicos, un verdadero placer haber conversado con ustedes, no, pues al contrario, al contrario, cuídense mucho, y aquí andamos, nos vemos en el siguiente capítulo, bueno, nos escuchamos, en el siguiente capítulo de Nada es original, el podcast más hacker, deberíamos haberle puesto ahora el más hacker de las redes, hacker de las redes, todavía tenemos, todavía tenemos chance, todavía tenemos varios, sí, vamos a poner, vamos a convencer a, 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 a la productora, a Carla, a Carla que nos grabe otra, otra, otra rúplica, pero que diga que es el más hacker, creo que todavía tengo la sesión, bueno, igual decirle, vamos a ver, igual así como un match, ya creo que, muchísimas gracias, Marcela, cuídate mucho, cuídense, y nos vemos en la que sigue, nos escuchamos en la que sigue. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición, y hacker. y y y Gracias por ver el video.